3, Leo de Zurda, 1-0, el árbitro, Mokhtar, desde el borde del área le pega de derecha, brazo, 1-1, contra pánico, Sergio de derecha, define de gran manera, 2-0. De derecha, Randa Leal, el exaprisa, arranca su movimiento, tapoca vender, tapoca. Otra pánico, pánico contra Campana, para darle ventaja a Inder Miami, 3-1, Campana, define de gran manera, 3-1 Inder Mayder, o anota Godoy, arranca el panameño, desde el borde del área sus movimientos, atención Godoy de Zurda, le va a pegar, Godoy le va a pegar, define de gran manera, contra pánico, Miller, otra vez de Zurda, Miller arranca, le pega, definió de gran manera Kamal Miller. Se acaba todo, Zimmerman, contra Callender, es Zimmerman, también definición para el cintro. Pujoa, paraba del título a Inter Miami, Víctor le pega, tapó pánico, tapó pánico. Contra Callender, Callender contra Sarvich, Sarvich de derecha, 4-4, 4-4. Kritzoff contra Pánico, Kritzoff de derecha, que buena definición, 5-5. Se prepara Shaq Moore, se prepara Callender, Moore le pega, que definición. De nuevo Inter Miami, 5-5, estamos en penales, Alba de Zurda, que definición, que elegancia. Lovitz para empatar, Callender para ganar, Lovitz, de Zurda, Daniel, gran definición, Seiza prepara Elliot Pánico, contra Gómez, Gómez de derecha, que definición por el cintro. El que faltaba. Magnaton, contra Callender, si era el momento, Magnaton le pega por el cintro. Se escucha la presión de Geodis Park, Ruiz de derecha, sangre fría. Sean Davis le pega, golazo también, 8-8. Que tiene cara de no pánico, contra DeAndre Yellin, a ver, nadie mira, Algunos sí, DeAndre, le pegó, golazo. Shafer Moore, se apresura, le pegó, que definición, 9-9. DeAndre vs. Pánico, Arma Connolly, from Drake Callender, Keeper vs. Keeper, in round 11. And saved by Callender, it's over, Miami finishes the script, the first ever, And what you can do to do to do. And what you just can do to do to start to do to start togame.